Nos ponemos de frente a la silla, piernas alternamos. Hacemos 30 repeticiones durante al menos 30 segundos. Dos veces más, y hacemos lo mismo con el brazo contrario, subo el brazo, arriba. Treinta repeticiones, o treinta segundos. Dos veces más. Una, y dos. Muy bien, nos separamos un poquito, para agarrarnos la silla, y bajamos, apoyándonos en la silla. Aguantando abajo. Treinta segundos. Dos veces más. Muy bien, nos arrimamos un poquito más, colgamos el pie, y nos agarramos con las manos a la silla. Subo la rodilla. Hacemos 15. Una más. Y cambio de pierna. Apoyamos con cuidadito, nos agarramos. 15. Ocho. Ocho. Diez. Cinco más. Y quince. Muy bien, ¿vale? Le damos la vuelta a la silla, y nos vamos a sentar. ¿Sí? Nos vamos a agarrar a la silla, nos apoyamos en el respaldo, echamos un poquito las cadenas hacia delante, y subimos las rodillas. Quince veces. Cuatro. Tocando el suelo. Seis. Nueve. Cinco más. Y quince. Muy bien. Pues, estos son los ejercicios de hoy. Vamos a agarrar a la silla, y nos 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 vamos a agarrar